Con personal de diferentes dependencias, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de San Gil lleva a cabo una jornada de Acuazán con su gente, actividad en donde esta AAA llevó sus servicios a los barrios y viviendas de manera más personalizada. Es un acercamiento que hacemos hacia los usuarios, estamos trabajando todo el tema de separación de residuos domiciliarios en la fuente, estamos con todo el personal de la empresa Acuazán, venimos con las operarias de barrido, con los muchachos del macaneo, con los operarios de fontanería, estamos con el área comercial y venimos haciendo un trabajo con la comunidad puerta a puerta, donde estamos entregando el volante de separación de residuos domiciliarios en la fuente, de igual forma estamos también haciendo entrega de todo el proceso también de entrega de contrato de condiciones uniformes, donde en este contrato de condiciones uniformes damos a conocer los deberes y los derechos de cada uno de los usuarios, los servicios que Acuazán presta también a cada uno de los usuarios y pues obviamente diciéndole a la comunidad y recalcándole que Acuazán es la empresa de los angileños, es la empresa que está siempre con los angileños y al servicio de los angileños. En esta ocasión el sector visitado por Acuazán fue el barrio San Carlos y sus alrededores, en donde se intervino algunas zonas verdes que necesitaban de poda y macaneo. Bueno, el mensaje que nosotros como Acuazán le enviamos a la comunidad es que nosotros por favor realicen la separación de los residuos domiciliarios en sus viviendas, nosotros tenemos unas rutas de recolección ya establecidas que están dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos y además este programa de separación, de sensibilización que hacemos con la comunidad es un programa que venimos realizándolo desde años atrás, es un programa que viene con un trabajo ya articulado con cada una de las personas de la empresa y pues obviamente para el servicio de la comunidad. Recalcamos que por favor no saquen los residuos en los horarios que no están establecidos, le pedimos el favor a la comunidad que nos colabore con esta entrega de los residuos en los horarios que ya conocen y pues de igual forma hacer la separación respectiva en la fuente tal como nosotros estamos haciendo la entrega del volante. Esta jornada la viene realizando Acuazán una vez a la semana en diferentes sectores del municipio.